Dime si te suenan alguna de estas frases, este año me quito la barriga o voy a entrenar y me voy a poner como un toro o seguro seguro que me atrevo con esa trialera que tengo atragantada. Si cada temporada empiezas con muy buenos propósitos y mucha energía pero luego te vas desinflando y los pierdes por el camino es muy posible que no hayas fijado los objetivos correctamente y no como se suele decir que no tienes fuerza de voluntad. La cuestión entonces está en cómo fijar esos objetivos para que sean realmente alcanzables. Parece algo muy sencillo ¿verdad? Pienso en lo que quiero hacer y como es algo que me gusta y que me motiva muchísimo pues sencillamente lo hago. Sin embargo para alcanzar eso tengo que dar una serie de pasos que hay que tener en cuenta para que el objetivo esté bien fijado. Vamos a poner un ejemplo. Mi objetivo es montar mejor en moto y sé que una de las cosas que tengo que hacer para ello es mejorar mi resistencia pero realmente me he planteado de qué tiempo dispongo, cómo lo voy a hacer o cómo voy a medir si realmente me está beneficiando en mi objetivo final. Si no me hago esas preguntas y no tengo una respuesta clara lo más posible es que mi objetivo se termine desdibujando y no llegue a ningún sitio. Entonces ¿cuáles son los secretos para definir correctamente un objetivo? Pues en primer lugar tienes que pensar en todas las áreas que tendrías que trabajar para llegar a ese objetivo final. Tienes que analizarte en cada una de ellas y ver en cuál estás más flojo, en cuál estás más fuerte y decidir por cuál quieres empezar. Una vez que tienes esto describe lo más detalladamente posible cómo vas a iniciar ese cambio y luego piensa si el cambio es realista, si es motivador y sobre todo si lo puedes empezar rápido porque hay que aprovechar esa energía inicial que tenemos cuando tomamos una decisión. Es muy importante que te pongas las pilas con tus objetivos porque si no lo más probable es que esta temporada sea una reproducción de las anteriores. Muy buenos propósitos que al final no se concretan en nada. No te pierdas el artículo, cómo alcanzar tus objetivos y ahí verás todos los pasos que necesitas para que realmente esta temporada sea diferente de las demás. Y como sabemos que la falta de tiempo es uno de los grandes problemas que todos tenemos, no te pierdas el vídeo sobre gestión del tiempo. Y dale powering a tu deporte.